Estoy en mi casa, he venido a prepararme porque, hablando con el... Hola, buenas, bienvenidos a ParanaySRP, un ambientativo que estamos haciendo hoy con Zaki el guardia en Ciudad Costera. Vamos a escuchar por radio a ver qué dicen los ciudadanos. Bueno, menos mal que estamos aquí, en este buen asentamiento, con muros altos, ¿verdad? Y nos estamos organizando. Algo importante, John. La verdad, de momento, no veo nada. Bien, estad atentos, ya sabéis lo que ha dicho ese tral Malandrinovich. Sí, la verdad, un tanto inquietante. Sí, esos caníbales, hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya peleé hace años, son muy sangrientos. Visibilidad cero desde la torre, carne. Ah, esta niebla. No se ve nada con la maldita niebla, la verdad, desde el faro, maldita. Sí. ¿Me copias, amigos? ¿Me copiaron? Te copiamos, cambio. Eh, copiado, amigos, les copiamos. Eh, vecinos, los que están dentro, ¿ven algo? ¿Todo controlado? ¿Qué tal, Stuart? Bueno, tendremos que hacer la guardia. De todas formas, nos servirá de práctica. O sea, te ven una mierda. Ya, o sea, es un mal día, de verdad. A ver si pasa pronto la tormenta. Veo un grupo, un grupo numeroso de hombres. Unos seis hombres, viniendo hacia la puerta. ¿En qué dirección? ¿A la puerta? ¿Cambio? ¿Alguna novedad? ¿Cambio? Como dice, ¿están vivos? Hola, señores. Sí, parece que están vivos, cambio. Hola, señores. ¿Qué tal? Hola, hola, buenas. ¿Qué tal, señores? ¿Qué se les ofrece? Ah, son ustedes viajeros. Me acompaño, Salvador. ¿Estás bien? Bueno, les digo que, bueno, tienen que guardar sus armas para ingresar, señores. Esto es un pueblo tranquilo, espero que, bueno, lo comprendan. Recuerda el protocolo, que pasen por las duchas antirradiactivas. Estoy en mi casa, cambio. Sí. Sí, vaya, sígame. Señor, te he hecho un momento, por favor. A ver, cállese por la radio, vecino. No, no puedo atender a estos hombres. No van a atacar. ¿Cómo me decían? Disculpen. Nos van a atacar seguro. Yo creo que esto no van a atacar. Que me conforme, tío. Gracias, gracias, compañero. Cuidado. Una casa cubierta. Una casa cubierta. Sí. Eso deje de guardar las armas, pero, señores, son normas de la ciudad, personas hermanistas y los de civiles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a la puerta? ¿Puedo dejarles que entren, tranquilamente, y que pongan al fuego? Hace una noche muy fría. ¿Tomates verdes? ¿Quién ha gritado las pocas? ¿Está cubierto? ¿Qué está pasando? Un momento. Silencio todo el mundo. ¿Qué está pasando, John? Sí, señor. ¿Cómo viene así? Tengo aquí a unos hombres. Parece que quieren entrar. Dicen que solo vienen de visita, pero... Raro, ¿no? Pero son seis hombres armados y no... Dicen que no quieren guardar las armas. Un poco a culo. ¿Qué le pasa, señor? Dígale que aquí en la ciudad todo el mundo guarda las armas. Si quieren entrar y descansar, deben hacerlo. Si no, no se abrirán las puertas. Bueno, a ver. El señor sabe que el guardián de esta ciudad me dice que el protocolo es guardar las armas, señores. Si guardan las armas, les abriré la puerta y podrán pasar. No hay ningún problema. Espero que lo entiendan. Lo siento. Un asentamiento de civiles, de supervivientes. Un sitio tranquilo. Hace un tiempo tuvo que abandonarse, ya sabes. Ya se imagina por qué. Pero ahora... Ahora hay nuevos civiles aquí. Yo llegué hace unos pocos días. Igual que este señor. El señor... Parando el novio. Un buen sitio para vivir, la verdad. Tiene muros fuertes y eso nos hace sentir seguros, señores. Muy bien, perfecto, pues. Acuerdo. A ver, todavía veo alguna. Bien, bien, muy bien. Muy bien. A ver, todavía falta este hombre. Discúlpeme, eh. Solo sigo el protocolo. De acuerdo. De acuerdo. Adelante, señores. Bienvenidos a la ciudad casera. Vamos un rato al fuego. A ver, vecinos. Cuidado, parece que solo quieren hablar, pero... Bueno, nunca se sabe, son muchos. Voy a atenderlos. Se ha oído. Aquí es Salvador, estoy en mi casa todavía. Cambio. Vengan, señores. Muy bien, John. Acompáñelo si... Me dice si necesita alguna cosa. Yo estoy descansando. Eh, eh, amigo. Venga, venga. De acuerdo. Por lo menos se van. Tiene bastante en pie en la casa después de las bombas. Sí. Si nos atacan y le encuentran en una casa, no... No les dispare, tío. Si no, le matarán. Gracias. Sí, vaya con cuidado. Seis soldados fuertemente armados. Vale, creo que no van a atacar, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. No hay intenciones. Esté usted atento desde la torre. ¿Qué pasa o qué? Usted intenta defender el pueblo si quiere, pero... Se le ven disparando. Muy bien. Actualmente creo que somos unos... En total, no sé, menos de diez, la verdad. Pero bueno, creo que se va a complicar la cosa. Sí, aquí no estamos preparados. De vez en cuando viene tal señor... Un consumador no más, pero... Un médico. Bueno, la verdad es que de momento es la vida tranquila. Salvo por... Me han sacado el arma, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos todo el mundo. Parece que vienen a descansar solamente. Todo el mundo tranquilo. Bueno, sí, nos han dejado una nota en la puerta. Sí, la he hecho por la radio, amigos. Bueno, para lograr... ¿Qué decía esa nota? Sí, sí. ¿Has llamado usted, compañero? Yo, oye, es con Filippo. Ah, Filippo, encantado. Esta ciudad se está llenando de vivos. Tenemos que ir por ellos, uno por uno o algo así. Un mensaje muy cuidante, la verdad. ¿Qué aníbales parecen? Están hablando de salida al brazo, que es lo que querrá. Así es. De hecho, parece... El señor... ¿Qué opina usted? Que hace poco se ha cruzado con un... Con un hombre o un infectado. No lo sabía muy bien. Pues no lo sé. Un hombre muy agresivo. A lo mejor quieren tomar la ciudad. He oído habladorías. Que tome que quieren tomar la ciudad. No lo sé. Silencio, por la radio. Por las malas. A lo mejor la... Silencio, por favor. Por las buenas. ¡Ay! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Recibido estas amenazas y bueno... Montamos guardias. Filippo, gracias. Nos comunicamos con la radio. ¿Tiene usted la radio encendida? No lo sé. No se apague la tratea. Hablamos. Ya iremos aprendiendo. Vamos a escuchar en todos. ¿Cómo va a funcionar esto por aquí? Sí, sí, dígame. ¿Cómo funciona? ¿En qué sentido? ¿Organizativo? ¿O qué? Digo yo, tendrán algún jefe, líder, alcalde... Si esto es una ciudad, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Pero aún así nosotros consideramos a este señor... ...Pack, el guardián, como... ...como un líder. Uno de ellos está por atrás agachado, ¿eh? Siempre ha estado aquí. No sé qué está buscando. Mira, mira, se ha ido corriendo. ¿Sabes de... ¿En qué parte de cambio? ¿Sabes de un guardián por aquí? Desde aquí, desde la puerta. Creo que sí, desde luego lo estaba escuchando por las radio, pero... La verdad, no lo he visto hoy. No debe andar lejos, supongo. ¿Por qué quieren hablar con él? Pare al... Cuidado. No, por que le interrumpa, pero... Creo que debe dedicarme un segundo. Dígame. No, no, venga mejor. Disculpe. Eh, sí, no se preocupe. ¿Y no podría decirle a... ¿Qué pasa? A el guardián. Tenga cuidado. Para acá. A ver, sí, denme un momento. Me alejaré un poco. De acuerdo. Señor Tuck, ¿me recibes? Sí, yo, le recibo. Hola. Hola. Estos hombres quieren verle a usted, pero no sé para qué. Bonitos los huertos. Y se están empezando a posicionar por aquí, por todo el tecinto. Pues sí. La verdad, me estoy poniendo un poco nervioso. Unos buenos huertos. ¿Ha visto usted algo extraño en ellos? Pásenle, pásenme por radio. Estoy descansando ahora mismo. Y yo cazador. Les digo... Cazador de animales. Les digo, ¿la frecuencia o qué? Bueno. Se agradece la clara. Sí, déjale la radio. Hablaré con ellos. Dejale la radio en el suelo. Podré hablar con él. No hay frecuencia de cambio. Señor, pero... Señores, ¿quién quiere hablar con Zack, el guardián? Ustedes son vecinos. Sí, sí. Oye, tengan cuidado, que no sé muy bien de qué guita van estos tipos. Mejor que habría dejado entrar. Sí, que la mía. Miren, miren, señores. Voy a soltar aquí un dispositivo de radio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde lo tengo en el chero? Aquí está. A ver, señor Zack, silencio a todos. Silencio a todos. A ver, señor Zack, que estos hombres se escuchan, creo. A ver. ¿Más copias? Copio. Cambio. Bueno, aquí hay unos hombres que quieren hablar con usted, no sé... Sí, está... Podemos poder hablar en persona y no a través de una radio. Ah, disculpen. Estamos ahora mismo haciendo unas labores aquí, cerca de la ciudad. Díganme. Nada, veníamos a hablar con el responsable de esta ciudad, ya que hemos estado viajando por la isla y nos habían hablado de esta ciudad. Y queríamos conocer al responsable y... Y tal vez hablar cosas más en privado, pero claro, a través de una radio no. ¿Quién sabe quién puede estar escuchando? Ah, entiendo, entiendo. Espera un momento, que tenga aquí a mi muchacho. ¡Tward! Deja. Sí. Deja eso que está haciendo. Venga conmigo. Vamos a bajar. Nos vemos ahora, en un rato. De acuerdo. Dígame, Estúa. Bueno, pues si en un rato vendrá, seguiremos hablando con el líder de la ciudad. En un rato. Sí, sí, estoy aquí cerca. No se preocupe. Son ustedes una... Algunas clases de comando militar o algo. ¿Qué? ¿Qué repita? Disculpe. Digo que, bueno, por su meximente, son... ...una clase de comando militar o algo. Un pequeño... ...del partido de la Unión Soviética. Ajá. Antiguamente había muchos militares por aquí, yo te acuerdo. Cuando todo se empezó a volver un caos, yo venía a los peranos a casar, ¿sabes? Dígame, ¿qué caja vas? Ciervos, jabalíes, de todo había por aquí una maravilla. Tenía una pequeña finca. Bueno, no era tan pequeña, la verdad. Disfrutaba mucho de venir a los peranos hasta que un año en vuelo. Me quedé atrapado y aquí llevo como 15 años. Menos mal que por lo menos está cazado. Más o menos ha podido sobrevivir con esto. Buenas. Hola, guardia. Tenga cuidado, esos tipos parecen chungos. Sí, no hay problema, tranquilos. Disculpe, toma. Bueno, un poco miedosos. No, no se preocupe. Buenas noches, caballeros. Muy bien, buenas noches. Las dejo con el... Con el señor guardián. Sí, bien, vale. Buenas noches, voy a descansar un poco. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos con labores de reconstrucción del faro. Está bastante en mal estado. Dame. Me imagino que es usted Zack el guardián, ¿no? Así es. Un placer, yo soy Colder Tarasov. Espere, déjame apagar la radio. Ya está, dígame. Ah, me presentaba, digo, soy Colder Tarasov. Y estos son algunos de los hombres que me acompañan. Colder, de acuerdo. Están ustedes de paso. Te podría decir, ¿tiene algún sitio o algo más privado donde hablar? Sí, por supuesto. Tenemos por ahí un almacén. Venga. O mejor, vengan ustedes al club de la lucha. Así se los muestro. Tenemos el mejor ring de boxeo de aquí, de Ciudad Costera. ¡Nenduchis! Perfecto, un segundo. Mejor de... Tengo una de volvamos. Bueno, parece que los hombres han venido pacíficamente. ¿Cómo va ese huerto? Vienen aquí, esperando a que crezcan las fertilizas. Sí, te veo bien, te veo bien. Un pequeño comando de la... De la Unión Soviética. ¡Una duda! ¿Y esos cuerpos? Ah, estos son cosas del alcalde. El alcalde que había aquí era un cretino. Bueno, cuando vino la Namás, cuando llegó la Namás, les ofreció mucho dinero para que asustase a toda la gente de aquí. Y empezó a colgar podridos y toda esa mierda. Pero, ¿la habéis matado vosotros o qué es? ¿A qué vienen los cuerpos? No, no. Fue gente que murió durante la crisis. Martín, Martín, desde la correde. Y era tarde, se aprovechó y los utilizó. Para asustar a toda la gente de aquí. Que no, no, no me he inspirado buena confianza ver tanto cuerpo. Ya, no hemos querido tocarlo. Por no infectarnos, ya sabéis. El maldito virus ese. Sí, sí. Pero que no tendremos que preocuparnos, ¿no? Por los muertos. No, estamos en labores de limpieza y hay algunos de aquí que vienen a llevárselos. Ah, de acuerdo. Pase, pase. Aquí arriba tenemos una zona tranquila. A esto le llamamos el gallinero. Desde aquí hemos visto unos combates épicos, la verdad. Hay tres con sacos. Los perdí y viste, ya están dentro del edificio. Eso ha sido interesante, la verdad. Y ese sitio también. El ruin de boxeo. Venga, venga. Es que yo no veo dos personas en la grúa. Muy bien. Pues cuéntenme de qué quieren hablar. A ver. Como se puede imaginar, normalmente un grupo de militares no aparece en su puerta. Simplemente con ganas de paseo. Eso es más que evidente. La cosa es que yo represento, yo y mi grupo representamos al partido de la Unión Soviética. Y como se puede imaginar, solo somos una pequeña parte de todo lo que es. Simplemente hemos venido a la isla. Tanto a explorarla como a obtener información de todo lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Pero sigue activo el partido de la Unión Soviética. Yo pensaba que habían caído todos los partidos. Por supuesto. Todo el mundo acaba al final reconstruyendo lo que he hecho de menos, por así decirlo. Ah, entiendo. ¿Y qué intenciones tienen ustedes en la isla? ¿Qué es lo que buscan? Buscamos que esta isla sea parte de la Unión. Pero en Namás nunca hemos sido parte ni de la Unión ni de ningún otro sitio. Somos de Namás. Ya está. Sí, eso lo entiendo. Eso era en el viejo mundo, pero ahora es un nuevo mundo. Sí, un nuevo mundo, pero yo no sé si tiene mucho sentido que haya política en un mundo tan caótico. ¿Ustedes creen que sí? Hombre, yo lo creo y creo que usted también, teniendo en cuenta el usanka que lleva con, si no me equivoco, un emblema de la Unión Soviética. No lo sé. Estoy buscando a eso. Sí, antiguamente pertenecí al partido. Era un joven militante, pero eso fue hace mucho tiempo. Solo es un recuerdo de aquella reminiscencia. Entonces se entenderá por qué no estamos aquí y por qué es los motivos de haber venido. Nosotros queremos que ese símbolo que lleva tanto usted como en su usanka como yo en mi sombrero, dejen de ser un viejo recuerdo para que sea una realidad. ¿Están intentando refundar el partido de la URSS? No, hace ya mucho que está refundado como dices. Nosotros simplemente hemos viajado hasta aquí. Estamos, por así decirlo, en labores diplomáticas. No soy lo único. Hay más grupos en diferentes sitios por todo el planeta. Intentando hacer que la gente se... Bueno, a la gente lo que encuentran en esos territorios se una de nuevo a la Unión. Bueno, me parece una misión bastante importante, la verdad. ¿Y en qué podemos ayudarles desde Ciudad Costera? Un tipo, un poco extraño, anda por mi huerto, cerca. Hombre, la isla... No sé qué quiere. La verdad es que no tiene grandes ciudades. Son todo pueblos y bases militares. Más allá de la isla de... O sea, más allá de la ciudad de Borcuta, que es un... Hervidero de infectados y de mutantes. La única ciudad viable sería la ciudad costera. ¿Viable? Entonces, viendo cómo está actualmente el lugar... Cómo está actualmente el lugar... Y las gentes... Sería bastante viable que se hicieran a un lado y dejaran que el partido se encargase de llevar esta ciudad. Pero cómo, cómo van a hacerse a un lado. Son supervivientes que han encontrado aquí su hogar, su sitio. Por supuesto, no estamos diciendo que los echaríamos. Todo el mundo podría seguir como ha estado hasta ahora, viviendo. Solo que estarían viviendo bajo... Por así decirlo, el liderazgo del partido. Bueno... Si eso... Ha de ser así... Yo creo que el pueblo debería votarlo. Deberíamos reunirlos a todos en la plaza. Y debería usted hablar con él. A ver qué les parece. Sí, podríamos hacerlo perfectamente. Ok. Déjame... Activar la radio un momento. Ciudadanos de... Ciudad costera. ¿Me escuchan? Aquí, eh. Aquí, eh. Aquí, eh. Aquí, eh. Reúnanse todos en la plaza. Excepto el vigía de la torre, que tiene que estar atento por el tema este de los caníbales. Estos hombres quieren hacernos una propuesta. Y yo no puedo tomar una decisión esto. Tenemos que tomarla todos. Nos vemos en la plaza del pueblo. Sí, ¿qué tal si...? ¿Qué tal si vienen aquí? Desde aquí creo que puede ser mejor. Se puede hablar tranquilamente y todo el mundo podrá oír. De acuerdo. Eh, cambio... Venid todos al club de la lucha. Hablaremos desde aquí. Muy bien. Entonces... Repitamos... Déjame que hable con mis ciudadanos en la puerta. Repito, reunión en el ritmo de boxeo, cambio. No sé yo. Sí. Si... Mis vegetales no es para todos. Ah, estoy muy activa. Pero no es que no los coma. No. A mí tampoco me... Recibido, prosoday. Hay dos... Seville que les he escoltado por una posible extracción. Pero si ponen yo y la cosa de cambio. Hola. sepas y siéntese si vamos a hacer una asamblea cuánto tiempo buenas pasen y siéntense vamos a hacer una pequeña asamblea qué tal yo buenas noches amigo espero que no hay el olor que hay aquí a sudor no se va nunca buenas 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 a ver cómo lo hacemos estamos en el club de la lucha queda alguien por venir cambio de camino llegando a cambio de acuerdo esperamos buenas malandrovich buenas buenas malandrovich me escucha muy buenas no sé buenas noches aquí estamos venimos la reunión perfecto vamos a hacer una asamblea no sé genial ya les deja que se suban ahí ya directamente bueno bueno pues vamos Buenas Queda alguien por ahí fuera En el pueblo No he visto mucho la gente Una lástima que luego llega Y lo aplastará Escuchadme todos El micrófono comentaba Apagad las radios Estos hombres Tienen una propuesta que hacernos Y aquí como hemos dicho siempre Hay que votarlo todo Así que escuchémosle Y Llevamos una decisión Y vamos arriba Mejor uno Adelante Aquí tienes a todo mi pueblo reunido No escuchas nada Pero tenemos que ir arriba ¿O no? Sí, subid aquí Subid aquí todos Vamos arriba Vamos arriba Vamos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Amigo, a ver si te empiezas a bañar tú ¿Y tú? Su, su Espera ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que tomar vitaminas Es por esta escalera Toma, toma Me ha dado un mareo Me ha dado un mareo Ah, creo que te la he dado Por aquí, por aquí Caballero Buenas noches ¿Por aquí? ¿Por la clara? Buenas noches Muy bien Muy bien Pase, pase Muy bien Escuchen a este hombre La propuesta que nos hace Y luego Tomaremos una decisión entre todos Adelante ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí Sí, claro Muy bien, caballeros Me presento Soy Kolder Tarasov Podríamos decir Que un embajador Aquí en la isla de Namats Del partido de La Unión Soviética Bien Después de yo y mis compañeros Haber estado viajando por la isla Bien, como decía Disculpen Me ha molestado la radio Como iba diciendo Después de haber estado Viajando Y explorando Por toda la isla Hemos comprobado toda la isla Y hemos visto La cantidad de problemas que tienen Caníbales Bandidos Prácticamente Ningún sitio Donde estar a salvo Más que este sitio Y las viejas reinas de Vorkuta Aunque estén llenas de infectados Y de mutantes Y Arcadia No se olvide de Arcadia Un buen lugar Sí, pero Arcadia No para de Estar cada vez peor Demasiados grupos De bandidos Alrededor Y parece que no hacen nada Los de allí dentro Arcadia en su momento Es un objetivo Bueno, como estoy diciendo La Unión ha puesto Sus ojos sobre esta ciudad Y nosotros hemos venido como Emisarios A darnos simplemente un mensaje Nuestra propuesta es simple El gobierno Líder O organización Que dirige esta ciudad Se hace a un lado Y deja Que la Gran Unión Tome Tome la ciudad Y nosotros A cambio garantizamos Seguridad Raciones de comida Mejores defensas Y empezar a destruir Tanto A los residentes Como cualquier persona Que venga A vivir a esta ciudad Ya que Actualmente Lo único que hemos podido ver Es amenazas de bandidos De caníbales Y una gran Y preocupante cantidad De hombres ahorcados Dentro de la misma ciudad No sé si Esos son condiciones De vida para ustedes Queda una duda A ver ¿Cómo que la Unión Soviética? ¿Qué anacronía es esta? Pero ¿Dónde está la libertad? ¿Y? Eso ¿Y qué va a pasar Con la libertad Y la democracia? Aquí Hemos trabajado Todos libremente ¿Cómo ¿Cómo que hacernos A un lado, hombre? Sí, amigo Y que somos Y comunismo Nunca funciona A ver qué pasa Que aquí Nos plantamos todo Y comemos bien No hace falta nada, hombre Aquí el bandido No viene Nadie Nadie está diciendo De que les vayan a quitar La libertad Bueno Como les he dicho Le ha dicho a su guardián Ustedes siguen viviendo aquí Y hacen su vida normal Solo Que las cosas Cambiarán un poco Ya que Se le estará dirigida A la ciudad Por la Unión Ustedes siguen viviendo Y entrando y saliendo Como han estado Haciendo hasta ahora Yo ya me conozco Ese cuento Se va aarnos Y luego A Palos Nos molegan a Palos En el siglo XXI Después no nos Nos dejarán salir Bueno Hay que tener en cuenta Varias cosas Antes de que tomemos Una decisión Señores Por un lado Estamos bajo amenaza Esos caníbales Parece que han puesto Su punto de mira Aquí Por otro lado Hemos tenido ya problemas Con Esas bestias Que se han colado aquí Esos mutantes Y cada día Resulta más complicado Defender la ciudad No sé Si podemos llegar A algún tipo de acuerdo Pero hay que tener en cuenta Todo eso Y por otro lado Aquí hasta el momento Hemos trabajado De forma colaborativa Hemos estado Trabajando huertos Construyendo una armería Defendiendo estos muros Eso tiene que valorarlo usted también Sí, vaciando la bodega también También, también No estoy diciendo que les vayamos a quitar esos proyectos Ni que vayamos a hacer que no puedan seguir Simplemente Vamos a mejorar Esta ciudad ¿Y qué propuesta de mejora trae? Hombre, la Unión supongo que tiene Tiene los recursos para mejorar esos muros Ya que la mitad de esos muros son de madera Tienen bastantes casas en ruinas Habría que limpiar y reconstruir ahí Y sobre todo limpiar Como he dicho La preocupante cantidad de calabres colgados Y en zanjas que tienen dentro de la misma ciudad Lo cual eso solo va a traer enfermedades Eso suena bastante bien Ya, bueno Puede que tengas razón Pero van a quitarnos nuestra soberanía ¿O no? Yo creo que cuando construían Gulax Hacían lo mismo Prometer y luego encerrar Así es, así es No sé mucho vino por aquí un doctor Que se ve que padece un tipo de trastorno Que come muerto Y dejó una orden aquí muy clara Y es que esos podridos que tenéis fuera Hay que rematarlos y quemarlos No dejarlos ahí Contaminen la tierra Ahí estoy de acuerdo Y que usted quiera mejorar la subida Para defendernos de los ataques Que esta apocalipsis se ha formado También estoy de acuerdo con ello No sé lo que es que hay, señores ¿En qué mundo crees que estamos viviendo? ¿En los 80? ¿En los 60? Pero no fueron los rusos Los que bombardearon este país Estamos locos Claro No lo sabemos ¿Cómo que no? Nos van a bombardear también a nosotros ¿Y quién dice que fueron los rusos? Bueno, eso se dice, la verdad Claro, no tenemos pruebas Es como culpar a todo el marido de los nazis Igual que se dice que fueron los rusos Podrían haber sido los americanos Podrían haber sido los ingleses Podrían haber sido cualquier otra amenaza extranjera ¿Por qué rusos se van a bombardear una isla? Pero seguro que fueron militares Aquí tampoco queremos los militares americanos Muy bien Ya, ni yo ni ninguno de mis hombres somos americanos Yo antes de que voten Les sugiriría que lo piensen Están amenazados constantemente Por caníbales y por bandidos Y la mitad de ustedes, por lo que estoy viendo No tienen ni un arma automática No sé cuánto más van a poder defenderse de estos grupos Recuerden que nosotros podemos instruirles Y equiparles Pues, pues ¿A qué coste? ¿Los quieren hacer salvados o qué? A los que quieran Los que no pueden seguir con sus labores Muy bien Y no les estamos pidiendo nada No les estamos pidiendo nada a cambio Porque no les vamos a arrebatar nada Quiere que realicemos esa votación O quiere aclarar alguna cosa más No, yo creo que pueden hablar Yo me retiro Yo me retiro Y pueden seguir hablando tranquilamente si quieren Si Ya me da un Bueno, me da la respuesta a usted Como representante de ellos, imagino De acuerdo Perfecto, pues me retiro Yo creo Creo que no me expresé bien antes Creo que hay sitio para todo Nosotros somos hombres libres Amigables Y bueno Yo creo que quiero que haya Paz y hermandad entre todos Los seres humanos Es verdad que Últimamente Hay muchas amenazas fuera Pero podemos estar unidos Podemos convivir todos En paz y armonía Entiendo Que hay sitio para todos Pero a ver A ver Y a nadie le resulta un poco raro Que esté aquí En la Unión Soviética En el En el año 2021 Con la que está cayendo Si Si está todo destruido Por el amor de Dios Según lo que me han dicho Estos hombres John Están intentando refundar el partido Y volver a Crear un poco de estabilidad Claro Y armonía Un régimen Un régimen Un régimen Con todos los problemas Que están habiendo últimamente Precisamente Salen organizaciones Que se encargan de Reorganizar la sociedad Y Refundarla Es verdad que los seres humanos Tenemos que estar organizados No podemos estar libres Albedrío Porque si no Nosotros mismos Nos autodestruimos Pero entiendo Que nosotros Si nos dejan de ser Un Pueblo libre Pues hay sitio para todo Opino Bajo mi humilde opinión Y mañana Nos están convirtiendo A todos En soldados O nos Claro Se quedan con nuestras cosas Y nos meten en la miseria ¿Cómo los echaremos entonces? No se ofende usted Caballero Solo estamos Bueno Según ha dicho El señor Corder Podrá alistarse En sus fuerzas Quien quiera Y quien quiera Podrá seguir Con sus labores Dentro de la ciudad ¿Pero las palabras Se las lleva el viento Ozark? Parece mentira Que no lo sepas No lo se No lo se Entiendo que por tu sangre Corre toda la estancia libertaria Pero yo creo que Podemos unirnos a ella No lo se No lo se Muy extraño todo No, no Usted es un poco el clave De acuerdo No lo han entrado hablando No lo han entrado apuntándonos A la cabeza ¿No? Sí La verdad es que sí Han entrado pacíficamente Aquí hay sitio para todo Pero Pero Bueno Bueno ¿Cuántas veces en la historia Se ha repetido eso continuamente? Muy pocas De hecho ¿Para qué repetirlo otra vez? Os invito a recordar ¿Qué necesito? Orden Orden Hablemos A los nazis ¿Eh? ¿Quién liberó De ese dictador el mundo? Pues tiene que ver Que usted está hablando Del pasado Y usted está acusando A esta gente De ser culpables de algo Que no sabemos que si fueron Rusos hay muchos Y como bien sabrá La gente piensa diferente Y ellos nos están ofreciendo Un cambio Y combatir nuestros Actuales peligros Actuales peligros Como los cambios Y los bandidos Yo apoyo el cambio Estamos bien Estamos bien Pero Ciudad costera Ciudad costera está débil Ciudad costera está débil Mi voto es que no De acuerdo Levantad las manos Aquellos que estén de acuerdo Con el cambio Y hagamos una valoración Venga Los que sí apoyen Lo que se ofrece Levanten la mano No dos Tobarís Te caigo Qué mala cara Toma Bien Tenemos Tres Y el resto somos Uno, dos, tres, cuatro Voto sin contra Hay cuatro a favor No, yo estoy en contra Yo estoy en contra ¿Ha votado ya? De acuerdo De acuerdo De acuerdo Contra Al final Al final cómo he quedado No me he dado cuenta Somos tres contra cuántos Señor Calder ¿Sí? Ha habido una votación Y la mayoría del pueblo Quiere permanecer como estamos Supongo que podremos Apoyarles en su causa Y ofrecerle Alojamiento Aquí de vez en cuando O lo que necesiten Si necesitan apoyo Pero ciudad costera Parece que quiere Seguir siendo libre Entiendo Parece que alguien Ah, no, está bien Parece que alguien Se cae desde ahí arriba ¿Estás bien, amigo? No, no, es entendible Entiendo Entiendo su situación Y entiendo que quieran Seguir Por donde han seguido Así es Simplemente les pediría Que lo piensen Detenidamente Una vez más Antes de irnos Creo que es una buena oferta Sí Si quiere usted Hablar con ellos Puede que si nos da unos días Podamos reflexionar Sobre Una decisión así En En frío No es lo mismo Que si nos dejan unos días Para pensarlo ¿Quiere que pruebe de hablar yo con ellos? Sí Vaya a hablar con ellos Camarada Adelante Yo no quiero ser ruso aquí Que viene Buenas camaradas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, muy buenas Buenas Eh, bueno Ha sido una excepción Haber escuchado la votación La verdad es que Me sabe mal que haya manca de confianza por el pueblo Hacia nosotros Pero la verdad es que Lo entiendo Está en todo su derecho Y está claro que el pasado No avala nuestras causas actuales Pero Evidentemente Mi Mi misión aquí Es que ustedes Acaben siendo Los ciudadanos En una futura nación soviética Como vuelvo a decir Tal vez el pasado no nos avala Pero está claro que ahora Debemos volver a empezar Está claro que tenemos que ser Más fuertes que nunca Y Tengo claro que Mis muchachos y yo Somos el ejemplo perfecto De que queremos llevar a esta ciudad Que vuelva a periar Y no solo esta ciudad Aquí empieza el cambio No es solo un cambio en esta ciudad Es un cambio en el resto de la isla En el resto del mundo Pero todo se tiene que empezar Poco a poco Desde dentro Desde un sitio Tiene que haber un foco de luz En algún sitio Y nosotros creemos Que este debe ser el sitio Me interesa mucho El voto de la gente Que ha dicho que sí Pero también Sobre todo De nuestros retractores Se podría manifestar Aquí delante de mí Si es posible Me gustaría preguntarle Una simple cosa ¿Qué es lo que les da miedo Muchachos? Bueno Yo voto que sí Un poco a todo No No les conocemos De nada La verdad Y son ustedes Un grupo armado Claro Tiene toda la razón Soy un grupo armado Pero ¿Acaso ustedes No portan armas también? Simplemente porque He recibido una formación Distinta a la suya Ya me merezco Ser rejuzgado De otra manera No hombre Yo tengo que decir No me malinterprete Pero nosotros No quiero hacer esto A la fuerza Si fuera una persona armada Probablemente hubiera sacado Armas y hubiera intentado Seguir a esta ciudad Pero yo no soy ese tipo De personas Yo porto mis armas Para protegerles Para proteger a los míos Por eso llevo armas Por eso les llevo Vayanse a Moscú Empiecen por ahí Ya llegarán aquí No Aquí empieza el cambio Queremos hacerlo empezar aquí Una ciudad llena de corazones Con ganas de volver a empezar Que han tenido la nobleza De sin recursos Levantar todo esto Queremos apoyar a esa gente Queremos ser parte del cambio Al inicio La llama que extienda El nuevo mundo Las personas que sean recordadas En el mañana Antes se ha dicho Que a qué costo Que qué tenemos que ofrecer A las personas Que quieran colaborar A la gente Que queríamos destruir militarmente No tienen que pagar nada Todos es de todos Nosotros ofrecemos No solo nuestras cosas Sino nuestra experiencia Y sabiduría Y el resto Para que todos Podamos convivir Con mayor facilidad Eso es lo que ofrecemos ¿A cambio de qué? De vuestros corazones Eso es lo que queremos Vale más que cualquier otra cosa ¿Entienden? Lo que quieren es poder No necesitamos recursos No necesitamos edificios Y el poder Viene por todos El poder lo ofrece el pueblo Nos lo da el pueblo ¿Entienden? No hay ningún poder Si usted no me da la mano Y lucha conmigo No hay ningún poder Si el muchacho de azul El de la mochila Sí, he visto el mensaje En la PDA ¿Todo bien chicos? Sí, hay un hombre ahí Simplemente quiero que entiendan eso Que no vamos a empoder Nuestra mano fuerte Queremos que Vosotros Extendáis nuestra mano A nuestras personas A nuestro plan A nuestro mundo A nuestro futuro Porque sin ustedes Nosotros No somos nada Os necesitamos Y creo que en cierta manera Ustedes también También nos necesitan A nosotros Podemos ofrecerles protección Buscaremos libres Más gente A la que Que apoye nuestra causa Queremos que esta ciudad Sea el cambio Sea el futuro Sea el mañana Ahora mismo Amigo caballero Si todo está muy bien Pero creo que Creo que hubo una votación Y bueno Creo Sí, eso Lo que acabo de decir Sí, pero los votos Pueden cambiar A favor o en contra O que hay que cerrarse Yo les he pedido Al señor Kouler Un poco más de tiempo Para que podamos Pensarlo Y no tomar esta decisión Fríamente No sé cómo lo veis Ya me lo he pensado otra vez No, no ¿Pero a cambio de qué? Ustedes los torturaron Si aceptamos ¿A cambio de qué? Señor Nuestra experiencia Sabiduría Ayuda Causa Corazón Espíritu Vamos a hacer que esta ciudad Tire para arriba Vamos a poner todo nuestro empeño En mejorar muros En retirar cosas que no vayan En traer nueva gente En gente con más sabiduría Que nos ayude a mejorar poco a poco Que todos vayamos sumando más ¿Seguiremos siendo libres? ¿Por qué lo dudas, señor? ¿Ha intentado acaso? Porque libres somos ya Y lo seguirán siendo Claro, claro Eso no cabe ninguna duda Yo pienso que hay sitio para todo Y no somos gente de armas Somos gente Artesanos Cazadores Cultivadores Lo que sí necesitamos Es un poco de espacio De comprensión No nos gusta tampoco Que esto sea Un centro militar Pero yo creo que En esta ciudad Hay cabida para todo Es verdad que necesitamos ayuda Y toda ayuda Es bien recibida Y más últimamente Que creo que nos quieren atacar Pero Pienso que si nos unimos Seremos más fuertes Pero una unión Dentro de la libertad Yo no voy a imponerle aquí Ningún pensamiento Yo no vengo a obligar Absolutamente a nadie Tú seguirás siendo Tu pescador Tu agricultor Tu doctor Seguiréis siendo Todas esas personas Nosotros venimos a ofrecer Un apoyo Para ser Yo si así Yo si así Si estoy de acuerdo Le aseguro Que yo no voy a quitarle Ninguna libertad, señor A usted ni a ninguno De ustedes Van a ser Vuestro pensamiento Pero queremos ayudar A poner Si Le aseguro Mano en el corazón Camarada Que aquí nadie Le va a quitar nada Es que ya lo hemos perdido Todo ya Si Que ya solo queda Ir hacia arriba Y aquí hemos venido A dar un golpe Sobre la mesa Buenas Suba, suba Que tal Muy bien Muy bien, Santos Pero en algún sitio Hay que empezar, ¿no? O vamos a quedarnos Todos abajo En el suelo Muriendo Poco a poco Hasta que nos vayamos apagando Hasta que todos Nos convirtamos En esas bestias Que hay en la tierra O mejor Empezamos a luchar Por un cambio Ustedes eligen, señores El miedo invade corazones Y sin corazones No hay un mañana Es más Tal vez dentro de unos años Si no empezamos No habrá nada El camarada Dmitry Mayakovsky Mi persona Se retira El voto del cambio Está en tus manos En tus corazones Señores Piensen antes de levantar la mano Gracias Me retiro, ¿de acuerdo? Cualquier cosa Estaré junto a mis camaradas Gracias De acuerdo Ya habéis escuchado Muchachos Quiero que Zach Te haga a un lado Para tomar el control De la ciudad No No han dicho nada De que me eche a un lado Yo sería partícipe También de todo esto Igual que todos vosotros Si todos participamos Y somos libres Yo estoy de acuerdo Ya verás De los años Pero que ¿Qué incluye Para acción? Yo no pienso Vivir en un régimen comunista Ni voy Que ellos establezcan Una Meditación Aquí En la ciudad Pero Daros cuenta Que Que nos están cercando Cada vez Están los caníbales Están los bandidos Y aquí cabemos todos Si hay libertad Hay un principio Si no hay libertad Es un fin Claramente Sí Puede ser Joder La primera vez Que veo cadáveres Tirados en una carretera Y la verdad Es que no hay que ser Muy creativo Para saber Que les ha pasado Algunos desmembrados Y otros con un tiro En la sien Así que Vosotros preferís Desde mi punto de vista Si de verdad Son una nación creciente Esto puede traer Un comercio Desde cualquier otro puerto Que tengan disponible Y que nos permita De alguna manera Recibir Productos Comida Equipamiento Desde otros puntos Pero para que amigo Para que si Estuvimos bien aquí Es que yo no lo entiendo Pero Es que yo no estoy entendiendo Nada de esto Ahora amigo Un momento vecino Un momento Un momento A ver Ni yo Acabo de llegar Y no entiendo Que está pasando Que Zack Se tenía que echar A un lado Pero ahora dicen Que no A ver Zack Díganos Exactamente Usted Seguirá aquí O no Hombre si Sigue el señor Zack Si por supuesto Lo que nos están ofreciendo Es apoyo militar Y apoyo logístico Para Volver a reconstruir La ciudad Sabéis que la mitad De la ciudad Está hecha una mierda Por los bombardeos Y todo lo que sufrimos Por los fantasmas Tenerlo en cuenta También Como casi fantasmas Vaya Luego Y usted que dice Tanto Tienen que volver Los niños Las mujeres El comercio Y la seguridad A ver Si nos están ofreciendo Construcción Y protección Creo que no está mal Ciudad Costera Puede ser un punto Muy grande De comercio Para todos Y también Es muy bueno Si estamos salvaguardados Por eso Porque Notoriamente Todos saben Que Ciudad Costera En este momento Está un poco abandonada Y si Estuviéramos Gente que Defendiera la ciudad De aquellas personas Que vienen aquí A Por decirlo menos A invadir Con Amenazas Y cosas por el estilo Que me ha tocado vivirlo Un estamento militar No estaría mal Hasta el momento Hemos sobrevivido Autoorganizándonos Con el sistema De licencias Y tal Pero está claro Que cada vez Es más complicado Hay más amenazas Lo sé Piensen bien Hoy el peligro Hoy el peligro Lo teníamos en la puerta Tenerlo en cuenta Parece que mañana Ya no haya puerta Tenerlo en cuenta Podemos ser libre No tenemos dentro Pero Podemos ser libre Y podemos ser libre Y muertos Si el señor Sacks Seguirá aquí En la ciudad Yo cambiaría Mi voto Por el sí La verdad Yo opino y voy Yo si el señor Sacks Se queda Yo me quedo Por supuesto Que voy a quedarme Yo nací aquí Y moriré aquí Yo también Vámonos francés Señores Hoy me voy Y votemos todos otra vez Bueno De acuerdo Venga Entonces Votamos de nuevo A favor Levanten la mano Vota por favor A favor de quedarnos Con ellos Quiere decir Si Por supuesto Esto no puede ser verdad Lo que están diciendo Ustedes ahora mismo Somos seis A favor No puede ser verdad Lo que están diciendo O en menos Habrá un gulag Y los tendrán a todos trabajando Señores Señores Mire Este es mi voto Fuera de este sitio Cerdo ¿Qué hace? No ensucie Ya está bien Váyanse Señores Señores ¿Qué hace? Hemos votado todos libremente ¿Qué pasa? Mantenga las formas Hemos votado todos libremente Con la democracia Compórtense Por favor Mantenga las formas Por favor Somos personas Compórtense Por favor Me voy Con la casa de comida Que hay Ahora Una pregunta ¿El que se quiera Ahí puede ser libre? Por supuesto Una humilde pregunta Por supuesto ¿Y usted, ruso? Mejor Va a ser que no los ponga a trabajar Tan Duro Vaya al final Vaya al final En menos de un mes Han votado libremente Y están de acuerdo Son buenas noticias Me alegra ver que han reconsiderado la oferta Así es Solo hay algunos hombres Que no No quieren permanecer en la ciudad Bueno Como bien hemos dicho Nosotros no vamos a quitar la libertad de nadie Si quieren irse Son libres De irse Pero claro Ventisca Caníbales Y bandidos No se si yo Si es buena idea irse Si la verdad es que Si salen ahora mismo Son presa fácil Pero ellos sabrán No tienen alguna Bueno No tienen amigos aquí dentro de la ciudad Donde refugiarse En una casa o algo Si se quieren ir Que se vayan Pero Que se esperen a que acabe la tormenta Si Intentaré hablar con ellos Para que se esperen hasta mañana al menos También hay otros grupos Que han pasado por aquí Los ingleses Los Saz Otro grupo de rusos También No se Pero tenganlo en cuenta Porque seguramente Querrán venir de vez en cuando Hasta el momento Nos han apoyado Cuando hemos tenido dificultades Si no tengo ningún problema Con otros grupos Mientras no me nacen La misión del partido Ni la vida de nadie Dentro de estos muros No habrá problemas De acuerdo Y otro requisito Es que yo Permanezca aquí en la ciudad Y aquí Y que no morir aquí Si les parece bien Sin problema Como he dicho Nadie Será expulsado Ni se le obligará a nada Todo el mundo es libre De seguir quedando aquí Pero como hemos dicho El gobierno pasa A manos de la unión De acuerdo Pues Hay un pacto Entonces Me alegra oírlo Pues mañana mismo Empezaremos Si les parece bien Perfecto Te has perdido Lo que si les pediría Es que Hoy abandonasen la ciudad Para poder hablar Tranquilamente Con todos ellos Y ver Quien van Quien se va a quedar aquí Quien se va a ir ¿Les parece bien? Sin problema Si lo que viene el pueblo Reconsidérenlo Si les pediría Que se fueran Y volviesen Mañana Yo hablaré con todos De acuerdo Igualmente ¿Tienen algún sitio Alguna hoguera Donde podamos Esperar un Un par de horas Hasta que Pasa la ventisca? Si por supuesto En la plaza del pueblo Pueden esperar Tranquilamente A que pase la ventisca Yo con Con vuestro permiso Yo creo que Señores La cosa se está complicando Son personas complicadas Esa gente no va A votar Ni va a escuchar a nadie La han visto Tirando comida sana Porque no comparten los ideales Porque vienen con tramos Del pasado Yo no quiero ser duro Pero te lo voy a decir A ti mismo La gente que no respeta Se le mete en una celda Si dejadme hablar con ellos Antes de que pase nada Dejadme hablar con ellos Podría hacer un inciso Hay varios civiles Poniendo mensajes Por la PDA De que necesitan ayuda Que están vendiendo La ciudad a nosotros ¿Lo ves? Lo que le he dicho Dejadme hablar con ellos Déjame hablar con ellos Si Si no echarle un vistazo A la PDA Mira lo que están poniendo Gracias por haber reconsidado Su opinión Señor No, lo tomo todo Desde el principio Que sí Esa es la gracia Somos unos poquitos Vaya, esto de tirar fruta Una conducta muy fea La verdad ¿Qué está pasando? No, por lo menos no están probados Podrida la fruta ¿Qué haces en la puerta? ¿Qué haces en el juego, señor Sachs? Ya está bien, hombre Que van Que van a provocar Una situación tensa, hombre No, hombre, no ¿Qué estáis haciendo? Puedes dejar Hemos votado todo libre Que se la hagan, comunistas Hemos votado todos libremente Confiábamos en ti, colega No pensé que ibas Espero que no nos hayamos equivocado ¿Qué han hecho con el pequeño y verdadero Que estaba ahí? Ha habido una votación Y la mayoría del pueblo Ha votado a favor De pactar con esos hombres Qué confianza Ni qué confianza Siempre hemos actuado así La mayoría del pueblo Estúpido ¿Pero qué es esto? Los tendrán trabajando Y ya verán En dos días me decís A ver qué os parece Os tendrán una mierda que comer Os diría que os calmaseis Como los soberanos Que os calmaseis Y os quedaseis hasta mañana Estos hombres Van a abandonar el pueblo Cuando termine la ventisca Ahora mismo ahí fuera Lo único que sois Es presas fáciles Para que os cojan Y os maten Colmaros Aquí dentro Sí que somos presas fáciles Debería morir allá afuera Debería morir allá afuera Debería morir allá afuera Que hay adentro Señores deberían reconsiderar Su amigo del traje de plumas Está muriendo de frío Fíjese Cómo se agarra los brazos No, eso no es verdad Yo estoy perfectamente Y estoy Inmejorable Muy bien Me gustaría usted Estar tan calentito Como yo Esto no tiene por qué acabar así En esta ciudad Va a haber sitio Para todo el mundo Para ustedes también Denos una oportunidad Para ver que todo va a ir a mejor No tienen por qué irse Un sitio en el gula Toma Aquí tienes mi oportunidad Con esa estrellita En el casco Comunista No veo yo Demasiada oportunidad De sobrevivir Muy bien A ver Sois adultos Con pelos en los huevos Hacer lo que queráis hacer Aquí siempre Hemos organizado todo Nos hemos auto organizado Y hemos votado Y el pueblo ha decidido esto Si no queréis Pues ahí tenéis Una ventisca preciosa Y la muerte detrás de ella Que tengáis suerte Muy bien Cuando te pongan a picar carbón De nosotros De los tres que se fueron Probablemente mejor morirse Que aguantar Lo que os viene encima Ya verás Ya te recordarás esto Con una botella ahí En la mano Chaval Yo sé lo que vendrá ahora Ya lo verás Cuando cojas una zanahoria De más Y te digan que la comandatur Quiere hablar contigo Te acordarás de nosotros Chavales Yo fui militante de la URSA Hace ya más de 40 años Cuando vosotros todavía Érais unos críos Que no teníais ni puta idea De lo que pasaba en el mundo Este partido se fundó A base de fuerza Honor Y orgullo De muchísima gente Vamos a ver si al final Los abogatáis Duel A ver pero No vamos a volvernos Comunistas tampoco ¿No? ¿O qué? Pero aún no tiene la libertad De elección Pero la votación Ha sido así Ahí tienen mis cosas No piensas en el Somos adultos Olvídate Toma Caballero Mi licencia No creo que la necesites Ya más Muy bien Te más te olvidabas Bueno yo sí Con esto me limpiar el pueblo Muy bien Licencia Caballero Si empiezan con estas cosas De que Unos ideales Les hagan abandonar Su propio hogar No vamos a ir a ningún lado Si empiezan así Es más Estas mismas cosas Son las que ha dividido A la humanidad Estas mismas cosas Son las que han hecho Que vivamos hoy en día En este mundo Que consideren lo que están haciendo Entren dentro de los muros Pónganse a salvo Y si quieren irse Cuando lo hayan pensado Mejor y haya pasado la ventisca Váyanse Pero ahora mismo Solo están Calentando para así Hiciendo un mal ánimo Esto sí parece razonable Son gente que no Son razonables Nada Acuérdense de nosotros Bastardos Acuérdense de cuando veas El caníbal Que te esperas de ir fuera O esos lobos O esas criaturas O los bandidos Y os dejen secos Ya vos veréis aquí Bueno Si alguna vez vuelven Se les abrirán las puertas Serán siendo bienvenidos Mientras tanto La gente que tira comida En estos tiempos Por favor También compréndalo Ellos se sienten Libres Son jóvenes Nosotros somos ya mayores Sabemos lo que La humanidad Ha hecho Para bien Y para mal Pero si somos libres Y somos unidos Comprendemos todas las opiniones Podemos llegar lejos Pero creo que están cometiendo Un error Claro Ese es el problema Que Va a pasar usted Vamos a cerrar las puertas Vayamos al fuego Que nos estamos poniendo malos Yo me voy a encargar Que esos hombres Puedan llegar Sanos y salvos A su casa No como ustedes Enciérrense ahí Malditos comunistas Muy bien Pues nada Que tenga un buen trabajo Luego Ahí se han dejado Un arma El más necesitado Que la quita La licencia De uno de ellos Sí Disponemos De una armería aquí Guarde la licencia Por si se arrepiente Y vuelve Mejor La necesitará más adelante Aquí estamos Con un ambientativo Bastante Épico Parece que La URSS Ha tomado Ciudad costera Es que Estamos Estamos en el fondo Del pozo Hermano Estamos aquí Cada vez estamos peor Ya Lo tenemos Las puertas A los enemigos Los caníbales Los bandidos Las fieras Los zombies Yo creo que Si nos unimos Y somos libres Podemos llegar Donde queramos Más bajo No podemos caer Exactamente Entiendo que la gente Este un poco Dolida Y vea revoluciones Y ataques Y nazis Y todas esas cosas En todos lados Pero ¿Qué vamos a hacer Seguir bajo A la orden del bandido Cuidado Estoy resfriado Chavales Estamos mal Cuidado ¿Qué iba a decirle No he podido evitar oír Que tienen un sistema De licencias? Si es Es como nos hemos organizado Hasta ahora Me gustaría En cuanto Bueno Como hemos dicho Cuando mañana vengamos Y tomemos posesión Del gobierno De la ciudad Me gustaría Que me pudiese Facilitar algún tipo De registro De esas armas Para ser quien puede Portar un arma Dentro de la ciudad Y quien puede ir Con un arma en la mano Si hasta el momento Lo hemos hecho De una forma muy sencilla Teníamos dos Licencias De nivel 1, 2, 3 4, 5 y 6 Todo el que venía Obtenía una de estas De nivel 3 Y en función De su comportamiento En la ciudad Adquiría una licencia 4, 5 o 6 Que le daba prioridad Sobre el resto Si alguien cometía Algún error Le disparara aquí A alguien y tal Se le reducía El nivel de licencia Es un buen sistema Si es lo mejor Para autoorganizarnos De todas formas La máquina De crear las licencias La tenemos Por ahí en el almacén Si la necesita Si sin problema En caso de que Lo necesitemos Hablamos con ustedes Ya que está claro De que vamos a hablar Bastante Y que seguramente Nos acabemos Haciendo buenos amigos Usted y yo Si la verdad es que A mi Para usted Yo soy un simple Guardia de seguridad Trabajaba en las minas Duránio Y cuando Todo el pueblo Desapareció Y dejaron esta ciudad Me convertí en el guardián Disculpe Pero esto se me hace Un poco grande Para mí solo Román es médico ¿Puerto necesitas medicinas? Que lo llevo viendo Esto no dar un rato Llevo bastantes medicinas Tenemos ahí en la enfermería Tengo, tengo Tranquilo Román Gracias Que ha pasado muchas cosas Como usted prefiera No Espero que los hombres Que se han ido Recapaciten Y vean que La solución es hacer fuerza Y permanecer unidos Detrás de estos muros Sí De todas formas Señor Calder Este siempre ha sido Ha sido un sitio de paso Para muchos Vienen y van Diariamente gente Otros se quedan Como Alandrovich O Santos Pero Ya le digo Es también Un lugar de paso Para mucha gente Sí Como lo dije antes Cualquier persona Que no amenacele Los ideales O los objetivos del partido Sea bienvenido aquí No le vamos a negar La entrada a nadie Creo que tengo A ver Esto Y por supuesto Si alguien amenaza La vida De alguno de los habitantes De esta ciudad Lo mismo No se le dejará entrar Nosotros como le he dicho Venimos a garantizar seguridad Bueno Me parece perfecto Ya le digo Íntimamente estamos Con muchas amenazas Y he intentado Organizar estos hombres Como he podido Pero La verdad es que Ninguno aquí Tenemos conocimiento suficiente Para defendernos Ante un posible asedio O cualquier amenaza estéril No sugrupe Yo Uno de mis camaradas Traeremos más hombres Y empezaremos a poner guardias Mejor instruidos Equipados Y garantizaremos seguridad En esta ciudad Perfecto Yo lo que puedo ayudarles A organizar Toda la logística De suministros Que necesiten Para reforzarlos Perfecto Qué maravilla Perfecto Sí, sí Te lo he hecho Muy bien Pues mañana Empezaremos a organizarnos Si les parece bien Sí Esperemos Esperemos un par de minutos De pocos minutos más Y ya nos moveremos Debido a que Está claro que la ventrilla Ya está pasando No van a cobrar No es un impuesto De acuerdo Yo mañana le transversaré Todos los códigos Que tenemos en la ciudad De la armería De La Perdón Este un poquito La clínica Que teníamos Cámara de comisario Me retiro A hacer una inspección Por fuera De acuerdo Tengo cuidado Esta mañana Y ya hablaremos formalmente Con todo el pueblo Para hacer el traspaso de poderes Sin problema Para que alguien me abre la puerta ¿Aviso a alguno de sus camaradas de allí? Sí El código de la puerta Lo pueden tener ya si quieren Es 1991 De acuerdo Muchas gracias Curioso año Sí Tiene que ver con una fecha familiar La gran caída Muy bien Muy malos que fueran En su vida Creo que la imagen es De pudredumbre Y de caos Sí, sí Te has perdido la mitad La URSS Ha invadido Ha hecho Ha tomado la ciudad Nos darán Seguiremos trabajando Viviendo aquí Con nuestros propios asuntos El cambio No sé A vos Más tendrán que pedir Sin duda Pero ya Con protección Y orden Y tener nuestras casas levantadas Y todo limpio Todo el futuro Un futuro Casi como antes Nuestros trabajos Nuestros oficios No sé Un orden Un sentido de la vida Básicamente es lo mismo Pero Con un grupo liderándolo Exacto Que imagino que tendrá sus leyes Lógicamente Pero espero que no sean leyes Que nos afecten a nosotros Como ciudadanos Pero ¿Se explicaron esas leyes Antes de aprobarlo O no? Ahora mismo Lo que a mí me importa Por lo menos Es el tener El control Y el apoyo Hoy mismo Hace unas horas A un hombre Que está por aquí Se le presentó Una especie De caníbal O algo Justo a dos metros O tres de la puerta No se sabe Con qué intenciones ¿Qué son estos disparos Señores? Mejor que estemos atentos Han Difundido algunos mensajes De odio Por la PDA Y puede ser que Que vengan Con greña Y esas vengadas Deben estar tranquilos Todos los que han llegado ahora De verdad No van a perder sus derechos Bajo ningún momento ¿De acuerdo? Únicamente queremos Impartir un orden Un control Sobre todo la ciudadanía No queremos ir teniendo bajas Que no nos interesan En el pueblo ¿De acuerdo? Tenemos claro que aquí Debe empezar La nueva luz en Namalsk Es una ciudad grande Organizada Con gente con un corazón Con ganas de volver a luz De luchar Con lo cual Esténse tranquilos ¿De acuerdo? No les vamos a quitarle derechos No los vamos a meter En un curac como dicen Y no nos vamos a obligar Absolutamente nada Van a seguir teniendo Su libertad Con mayor seguridad Y una organización Para garantizar La seguridad Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? El faro es nuestro Virgen María Parece que se han colado de nuevo Eh, eh, eh Vaya, por Dios Cuidado, chavales Venga, bastardos Sí, camarada ¿Disparos? Sí, nos están atacando Los de antes Protéjanos, señores Parece que... ¡Los veo! ¡No nos van a sacar de aquí! ¡Tontos! Este es nuestro faro El faro de nuestra familia Calma, calma Calma, no Granadas Va a ser mejor Que nos acerquen ¿Pero qué hacéis? Inconscientes Hemos votado libremente Estamos muy bien armados Ponte a cubierto Ponte a cubierto Ponte a cubierto, señor Señor, póngase a cubierto Nos acerquen Póngase a cubierto Señores, vamos a saltar esto ¿Estás bien? Vamos, vamos Sí, no sé qué haces Inconsciente ¡SAC, cabrón! ¡Eres un mentiroso! Tenemos uno de los mejores tiradores Si sigue así Va a acabar un mentirón ¡Comunista de mierda! ¡Pero no hagas el imbécil! ¡Vas a morir, imbécil! ¡Ustedes! ¡Ustedes van a morir! ¡Baja de ahí! ¡Caballero, no tiene nada ¡El compañero aquí! Sí, los que van a morir Son ustedes No nos van a sacar de aquí ¡Comunistas de mierda! Eh... La última oportunidad que les doy Han disparado uno de mis hombres ¡Bajen del farol! ¡Oh, no nos sacarán de aquí! ¡Bastardos! ¡Venga, intenten El que suba Se llevó un tiro ¡Pero cómo te vas a enfrentar A todos nosotros! ¡Estúpido! ¡Deja el arma! ¡No! ¡Eh! ¡Quién nos dispara! ¡El del barco abatido! ¡Sujeto en el barco abatido! ¡Informo! ¡El sujeto en el barco abatido! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Mírala! ¡El sujeto en el barco! ¡El sujeto del barco ha sido abatido! ¡Ya verán! ¡Ustedes van a morir! ¡Mejornizuban! ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Nos disparan! ¡Me están disparando, chodere! ¡No virgen pata! ¡Te baja de ahí que te van a matar, imbécil! ¡Ajá del paro! ¡Me escuchas! ¡Tenga cuidado, Zack! ¡No le vayan a dar un tiro! ¡Veis en María! ¡Sí, sí! ¡Estoy protegido! ¡Pero que no nos hayamos equivocado con esto! ¡Qué necesidad había! ¡La política siempre trae problemas! ¡Hemos votado la mayoría! ¡Y siempre se ha hecho todo así! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡A los soviéticos están arriba! ¡Están arriba! ¡La ciudad vuelve a ser segura! ¡Abatidos los insurgentes! ¡Los han matado! ¡Claro que esperaban! ¡Menudos imbéciles! ¡Vaya, vaya, 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 qué desastre! ¡Qué desastre, ¿no, Salvador? ¡Qué desastre, qué desastre! ¡Vaya, llegué! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Sí Por favor, gracias a Cajaro No había otro remedio Lo sé, lo sé Se ha levantado ¿Se encuentra bien? Espera que te perdíamos ¿Tenéis algún herido? No, este hombre estaba a punto de fallecer Le hemos tenido que desnudar Y hacerle, ya sabes, un poco de cirugía Una bala metida en la rodilla Parecía peor Intente ver si puede A lo mejor algunos de los insurgentes Ver si puede hacer algo por ellos Lo mismo los podemos curar Y si tienen alguna cárcel Lo improvisamos en la cárcel Alguien tiene herramientas para pagar cosas, chicos Me he quedado sin chaleco y demás Deberon colarse por el agua Sí Vine detrás de ellas ahora cuando las escuché No necesito una hoguera No, este... Aquí yo quito el costuro La gente oficialmente está muerto Este le han volado la cabeza Me duele todo eso Llevan poco tiempo en el pueblo Este tiene el pecho abierto Hay un hombre abatido en el barco Lo mismo es un insurgente Pero lo mismo podemos hacer algo por él Vamos a ver A ese de ahí A ese de vi como le saltaban la cabeza No sé quién de ustedes Tiene tanta precisión Pero su cráneo De nada Su cráneo ha llegado Hasta la otra parte del barco Creo que esta gente está Prisamente muerta En mi defensa diré que me han disparado primero Juro que no disparé primero Ah, sí, creo Lo hemos visto todos Yo era de esperar Esta gente era... Eh, camarada Tenían... Este documento Un tiempo A ver... No me han dado Bueno, a los niños Pero no me han dado Sí, aquí Aquí si mira bien Hay una especie de documento Cójalo, cójalo Mejor lo organizan No, 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 no Maldito Roma Se me parece que tampoco Está muy Pero vamos Tienen equipamiento militar El equipamiento militar Así que deberíamos de recogerlo No servirá Sí Recojan todo ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Bueno, será mejor Que se vayan Mañana Organizaremos todo Lo sé, muchacho No sé por qué me ha ido Eh, Dima Tiene un chaleco Tú te has quedado sin chaleco, ¿no? Pa' variar Sí, cojanlo No creo que haga tanto ya Muy bien, muchachos No saquen los corpos Lo mismo tienen Algún recuerdo importante O tal vez... Eh, joder, no me permite coger Las cosas Me pesan las manos No, como decías No saquen los corpos Lo mismo tienen familiares Claro Eh, ¿sabéis por qué no me dejas coger esto? Me pesan las manos o algo Sí, parece muy pesado Si no, échate una siesta rápida Yo tampoco puedo Joder Eh, Dima Una siesta rápida Confía Vale, voy a pegar una siesta rápida En cuanto mi camarada se despierte Abandonaremos la ciudad Y mañana volveremos De acuerdo Yo voy a descansar Ha sido un día duro Hablaré con toda la gente Que ha quedado en el pueblo Eso es hasta luego Se lo agradecería, la verdad Tenga cuidado Nosotros seguramente saldremos Con armas en mano Ya que pueda haber algún insurgente Que quiera intentar rematar esto Sí, lo entiendo Esos tres hombres del faro Llevaban poco tiempo aquí, la verdad Le preocupa más Román Román llevaba ya unos años Pero bueno Ha sido su elección Lo siento en caso de que lo conociese Sí Aquí todos Tomamos nuestras elecciones Y nos llevan a donde nos tienen que llevar ¿Qué vamos a hacerle? Esperemos que esto no se vuelva a repetir Muy bien, Kolder Pues Seguiremos hablando mañana Me retiro a descansar De acuerdo Tenga cuidado, camarada Casi menos, tío Así Pase, pase No, no, pase Bueno, esta ha sido Señora, me estoy muriendo De serio y de todo Yo no Lo puedo escoger Un poco de vodka De reparar cualquiera Pues esto es lo que Lo que ha pasado hoy En Ciudad Costera Bien para niños La URSS Parece que Ha tomado la ciudad A base de Diplomacia Excepto por unos cuantos Insurgentes Que no Lo han querido No han acatado el voto De la mayoría Y Pues eso Mañana Haremos el traspaso de poderes Y Ciudad Costera Llegará en mano Del partido De la URSS Aunque nosotros Seguiremos aquí Haciendo chapuza Bebiendo vodka De hecho es una mierda Como siempre No tengo nada de comida aquí Joder No sé si voy a llegar Hasta la comida Ahora veremos Nada Pues Otra cosa más Que ha pasado En Paranayas RP Nos vemos en el Siguiente directo Un abrazo gente Un abrazo de